...de decir, bueno, a los que están en el poder ahora, en la oposición decir otra cosa. Es un fenómeno, es un círculo vicioso, muy preocupante de la política argentina, desde que yo tengo idea, del regreso de la democracia. De la democracia para acá. Porque es algo que me da la sensación, que cuando estás en la oposición, lo único que necesitas es que al oficialismo le vaya mal. Porque es la única forma de vos volver a tener poder. Entonces, si al tipo que está en el poder le va bien, a vos no te sirve. Y es un desastre que ponemos así. Por eso creo que hay que volver a pensar... Sí, nosotros somos los que estamos en el medio. Cuando se pelean los poderes de intereses, los argentinos... A mí me gustaría marcar una diferencia, en el sentido que nosotros hemos acompañado, cuando hemos sido oposición, diferentes proyectos que no necesariamente son propios, o que pueden ser del oficialismo cuando uno le toca hacer oposición, porque consideramos que son los correctos y lo vamos a seguir haciendo. Y voy a hablar de lo que más conozco, que es la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es un ejemplo del diálogo y de la construcción de leyes en conjunto con la oposición. ¿Usted tiene mayoría en la legislatura? Nuestro interbloque, sí. Mayoría de la común, no las mayorías especiales. Pero hemos gobernado durante muchos años sin mayoría. Y también con mayoría, pero sin mayorías especiales. En esa legislatura se han aprobado proyectos del oficialismo como también de la oposición. Y muchísimas veces con mayorías construidas con diferentes actores de diferentes bloques que aportaban su visión y de un diálogo. Y los proyectos propios del oficialismo, cuando eran presentados, no necesariamente salían exactamente igual que como habían entrado. Porque había un diálogo y se enriquecía a través de ese diálogo. Y esa es la dinámica que nosotros creemos que hay que impulsar. ¿Pero cambia mucho cuando significa nación? ¿Los intereses son distintos? ¿O las caras que gobiernan son distintas? ¿Pensamientos distintos? No, yo creo que hay que justamente fomentar un diálogo genuino a través de, en el caso nacional, a través del Congreso también, para que los proyectos se enriquezcan de esa manera. Sí, en el Congreso hablás y te silencian el micrófono. A veces es difícil poder hablar. Creo que es un momento, igual creo que es un momento, pensando...